Yeah, es la libre jauría en el micrófono, siempre aullando Otro día más, escúchanos, LJ Crew Cuando me la paso en mi casa, no es por ser hijo de mami Los que me pisan las pintas, me la chupan literal Casi en el Sprite, en el mic, con los puños ágil, fácil El mundo hardcore, destruye tu castillo frágil Me siento incomprendido, indeseable, aburrido, diferente Pero nunca como aquella gente, que con música estúpida mueve en el culo siempre Ni como aquel que traicionaría hasta su propia gente Póngase la soga al cuello, casi siempre se da el caso Tu pensamiento más pequeño a la calle enseña a putazos La vida son lapsos, siglos pasos Y es imposible no recibir uno que otro cañonazo A veces me paso de crudo, dicen que no ayudo Pero sus murmuros que sirvan de algo lo dudo Puro estilo puro, sulfuro duro y quedas mudo, sacudo Yo sigo aquí, tú sigue dando el culo Póngase el saco, si así se da el caso A veces caigo mal porque dicen que me paso Reflejan sus fracasos, solo me desfaso Solo me desfaso, solo me desfaso Póngase el saco, si así se da el caso A veces caigo mal porque dicen que me paso Reflejan sus fracasos, solo me desfaso Abraza parolas maltrecho Típico egocentrista con pensamiento estrecho Ellos que han hecho para sentirse con el derecho De decir que no hago nada de provecho Yo solo saco lo que llevo en el pecho Satisfecho a veces no Pero siempre entre calles y micrófonos Formo cosmos cuando absorbo un sorbo de rol Mi absorto soporto, lo sorbido, lo saco de mi horno Mental es normal que me vean distraído Abstraído a lo mío, ensimismado Nunca retraído ni dormido He estado pasmado por lo que he plasmado Animado por este arte abstracto Contacto, tacto, oído e intelecto Dialecto, delecto, el mejoramiento Al viento me intento, pero al menos lo intento Muchos estupefactos no miden ni sus actos Y entiendo que pongas el saco Si así se da el caso, a veces caigo mal Porque dicen que me paso Reflejan sus fracasos Solo me desfajo Solo me desfaso Solo me desfaso Pongas el saco Si así se da el caso A veces caigo mal Porque dicen que me paso Reflejan sus fracasos Solo me desfaso Solo me desfaso Pero lo afronto pronto, tontos, monto los bombos Paisajista causando cataclismo Sobre la pista subiendo, cual alpinismo Cuando llego yo, siempre me desfaso En la calle se aprende a putazos, marcando mis pasos Siempre fui así, no caí en locura, pero casi Noche de escritura y un poco de free Pierdo la cultura, comienzo a escribir Hip Hop Cultura, Edux MC Yo sigo aquí, aunque el viento sople Para mi expresar es un placer enorme Golpe a golpe, siempre siendo cada vez menos torpe Póngase el saco, si así se da el caso A veces caigo mal porque dicen que me paso Reflejan sus fracasos, solo me desfaso Póngase el saco, si así se da el caso A veces caigo mal porque dicen que me paso Reflejan sus fracasos, solo me desfaso Me desfaso, ¿y tú? No señales mi trabajo, hijo de puta LJ en el blog Seguimos audeando Siempre audeando Gym Down Más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.